¡Aplausos! 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 Dices que no puedes más soportar el desamor del hombre que por ser joven un poco le importa hacerte llorar. Hoy me pides regresar porque sabes que mi amor juraría tus heridas y de tu partida no quieres hablar. ¿Acaso ya se te olvidó loco el que fuiste al dejarme aquella vez? No te importó mi soledad mas tu egoísmo me hizo ver la realidad. Hoy más que ayer mi corazón es duro y fuerte con quien no me supo amar. Y hoy más que ayer mi corazón sin condición se entrega a quien me sabe amar. Música Música Poco te duró el amor que tenías para él. Poco te importa dejarlo ahora olvidar lo que hiciste con él. Tu orgullo y vanidad atento a mi dignidad. Deje pasar mi chequera que mi novia espera y no insistas más. ¿Acaso ya se te olvidó loco el que fuiste al dejarme aquella vez? No te importó mi soledad mas tu egoísmo me hizo ver la realidad. Hoy más que ayer mi corazón es duro y fuerte con quien no me supo amar. Y hoy más que ayer mi corazón sin condición se entrega a quien me sabe amar. Música ¿Acaso ya se te olvidó loco el que fuiste al dejarme aquella vez? No te importó mi soledad mas tu egoísmo me hizo ver la realidad. Hoy más que ayer mi corazón es duro y fuerte con quien no me supo amar. Y hoy más que ayer mi corazón sin condición se entrega a quien me sabe amar. Y hoy más que ayer mi corazón es duro y fuerte con quien no me supo amar. Gracias. Muchas gracias.